¿Cómo están? Bienvenidos el día de hoy a los espectáculos y nos encontramos con dos chavos que vienen prendidos con su música y ellos son BNK. ¿Cómo están? Un placer estar aquí en Monterrey de nuevo, muy bien, contentísimos y bueno, qué más pedir a ti, ¿no? Ellos son Bonnie y Kelly, dos hermanos que como buenos cubanos traen el ritmo en la sangre y que vienen acompañados de su primer material discográfico llamado La Vida Es. La Vida Es es un material bien variado, con mucha fusión, desde la balada romántica que habla del amor, del desamor, bueno, de lo que nos pasa en la vida cotidiana, hasta los temas bailables, fuertes, como Vuelve Negra, por ejemplo, que es el tema sencillo que estamos promocionando ahora, que es puro baile, pura fiesta, pura adrenalina y es un disco bien divertido, nosotros decimos que sirve para las cuatro estaciones del año. Como ya sabes, es un disco variado entre la balada romántica y el pop fuerte, bailable, entonces, romántica está a tardes de mayo, una balada súper intensa, con una interpretación también. El día que la grabamos fue muy especial porque apagamos la luz así y como lo sabíamos muy bien la letra, pues la interpretamos con una pasión porque de alguna manera hemos vivido eso y salió un gran tema, nos gusta muchísimo. Vuelve Negra, aunque tú no me quieras, sé que aliviarás mis penas, ya pasé la noche en vela, todo el mundo va a olvidarme de ti. Muy bien, pues él es Bonnie y Kelly y ellos son... BNK. Yo soy Juan Carlos Arriaga, regresamos al estudio. Y si tengo que arrodillarme ante tus pies, lo haré. Pa' demostrarte que tú eres lo único...